Música Quien pudiera tener el corazón bueno Pero eso sí, a todo terreno Quien pudiera tener el corazón bueno Pero eso sí, a todo terreno Caminar por todo el mundo y predica el Evangelio Y decirle a los amigos que pronto viene el Supremo Que pronto viene Jesús a levantar a su pueblo Hoy le pido, Padre Santo, por favor, yo se lo ruego Porque quiero que me uses así como usaste a Pedro Que con la sombra pasaba, se sanaba a los enfermos Y Jehová le preguntó a Jeremia, su siervo ¿Qué tienes al frente tuyo? Le dijo que no era un sueño Y Jeremia respondió que era una vara de armendro Le doy primeramente las gracias a Cristo Y a todos mis hermanos de la iglesia, el trío de Dios Y a aquellos amigos que me apoyaron Y en especial a mi amada esposa, Irma de Sánchez Escúchalo, Pastor Conde Gózate, Manuel Leoponte Y Cristo vive Quien pudiera tener el corazón bueno Pero eso sí, a todo terreno Quien pudiera tener el corazón bueno Pero eso sí, a todo terreno Que la mesa está servida, que nos pongamos de acuerdo En ayuno y oración, fortalecernos primero Y en el nombre del Señor, así sanan a los enfermos Gracias le doy Jesucristo, yo sé que tú eres muy bueno Todo lo dejaste escrito, pa' que no nos descarriemos Alabado sea tu nombre, gloria a Dios, mi Padre eterno Ahora voy a despedirme, les voy a decir hasta luego Le doy las gracias a todos por la atención que me dieron Les voy a dar un consejito con el corazón sincero No desmaye la oración, que allí donde emana fuego ¡No bello! Música Gracias por ver el video.